Así suena, y así canta, el nuevo duro mami Eulet, Eulet, ¡ay, chistelo! Chibirito negro, pecho colorado Chibirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Yo de las mujeres no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chibirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Ok, y ahora todos los ente unados Hacemos la bonita ¡Ey, ey, 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 ey! Bien arriesgado, el que vive con la matoncita ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo? Chibirito negro, pecho colorado Chibirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Eso te sucede por enamorado Yo de las mujeres no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Yo de las mujeres no me de confiar Porque las mujeres saben traicionar Porque las mujeres saben traicionar Chibirito negro, pecho colorado Eso te sucede por enamorado Chibirito negro, pecho colorado Oye, bandita Chibirito negro, pecho colorado Chibirito negro, pecho colorado Otro, 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 otro A que se goce el jugador Hasta la quince Tú me tienes loco, mami ¡Gol, loco, 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 loco